El día de hoy va a estar supremamente especial porque vamos a afrontar el tema de la sexualidad de una manera diferente. Hoy vamos a dejar a un lado aquellos trucos que tanto nos encantan de coquetería, aquellas formas y tonos que podemos tener frente a este tema porque vamos a ligar algo bien especial. Vamos a conocer por qué sí tiene que ver la sexualidad y por qué sí tiene que ver con la espiritualidad y los valores. Bueno, como les había anticipado ya estamos acompañados de la doctora Elizabeth Gutiérrez. Bienvenida, doctora. Tenemos a Diana, a Ángela y a Alejandra que como siempre hacen parte de nuestro sexurero. Niñas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. En corito y en juiciosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, más por este tema, más por la época del año, ¿cierto? Que es el tema de la sexualidad y vivir en pareja, el amor, es súper importante pues para ahorita la Semana Santa, cuenta más que es una época en la que salen de vacaciones las parejas, entonces tienen tiempo y disponibilidad para estar tranquilos y en unión, ¿no? Entonces es como la invitación que vamos a hacer, como poder vivir ese ámbito de la vida de manera agradable y que esté relacionado con la espiritualidad. Así es, es una forma diferente de ver este tema, doctora, porque muchas personas piensan que en esta época incluso puede ser pecado hablar de algo que tiene que ver con todos los seres humanos y como lo decía ahorita en el saludo, pues obviamente Dios nos ha dado ese regalo de la sexualidad. Digamos que somos nosotros los que a veces no sabemos cómo aprovecharla y muchas veces la desperdiciamos o la malgastamos en cosas que no valen la pena. A ver, es muy interesante el enfoque que le vamos a dar a la sexualidad, porque afortunadamente hoy podemos hablar que la sexología es una disciplina científica y que ya dejó de ser la cenicienta de todas las disciplinas y esto nos permite entonces hablar desde la sexología, pero desde la ciencia. Es decir, teniendo en cuenta conceptos muy claros, científicos, no subjetivos, cuando yo voy a hablar desde lo subjetivo voy a ser clara y voy a decir esto es lo que yo pienso, pero voy a hablar desde lo que piensa la ciencia. La ciencia sexológica piensa que la sexología es la sumatoria de todos los comportamientos que tienen que ver con el placer. Entonces, en esos comportamientos está una sexualidad dirigida a la reproducción, que es cuando tenemos sexualidad para reproducirnos, o sea, para tener hijos, etcétera, pero hay otra que es la sexualidad con un objetivo placentero. A esa es la que me voy a referir. Cuando Dios nos hizo, nos puso una serie de características sexuales, entre ellas nos puso un cuerpo que está al servicio del otro, pero con todo el respeto y ahí es donde en la sexualidad entran los valores. ¿Cuáles valores? El respeto por el otro, la empatía, es un valor muy grande, es decir, yo ponerme en el lugar del otro, el otro es la libertad, hasta dónde llega mi libertad y hasta dónde llega mi límite, que eso también es señal de amor. La sexología entonces, vista así, tiene que ser como una condición de vida de todas las personas, sobre todo de las parejas, que tenemos vínculos estables, que queremos gozar nuestra sexualidad. Entonces, en esta época, como bien lo decías ahora, no debemos manejar tanto mito, tanta vergüenza, tanto asco, que son los diques de las que Freud hablaba hace mucho tiempo de la sexualidad. ¿Cómo definimos esa espiritualidad dentro de nuestras relaciones, entre relaciones de pareja, relaciones sexuales? Ok, mira, por ejemplo, ya que tomamos el tema en particular de la espiritualidad, les quiero compartir algo que me pasó el año pasado. Estaba yo en un proceso con una terapeuta de bioreprogramación celular y ella me decía, mira Angie, es que debes enfocarte en fomentar tu espiritualidad y yo no le pregunté nada, sino que yo me quedé pensando y yo, y yo, ay, ¿de qué se trata la espiritualidad? Espiritualidad, yo entonces me tengo que ir a rezar todos los días a la iglesia, y yo no soy rezandera, entonces, ¿cómo voy a fortalecer mi espiritualidad? Y empecé a investigar y a saber de qué se trataba y me di cuenta que no es solamente rezar. Yo sé que, así como me pasó a mí, habrá muchas personas que no saben bien cuál es el término de la espiritualidad y que se puede prestar para confusiones y piensan que entonces la espiritualidad es irme a rezar en la iglesia. Sí, la espiritualidad puede ser más una relación con el ser superior y con uno mismo, el entorno y la religiosidad, ya son las prácticas, los rituales, que son totalmente todos válidos, puede ser católico, cristiano o cualquier otra religión, pero entre pareja se puede vivir conectándose mucho mutuamente, porque es que la sexualidad es la demostración más bella de esa unión, que casi es una unión con el otro, en donde uno se vuelve dos, una sola persona, entonces es súper poderoso. Sí, la espiritualidad va más allá de muchas cosas de la cotidianidad, es una conexión con algo superior, y por ejemplo lo podemos ver en la meditación, la meditación es un espacio hermosísimo para tener una conexión con uno mismo, pero también con el otro. En la parte sexual, digamos con la pareja, la espiritualidad es muy linda cuando los dos se entregan, es decir, en el respeto mutuo, que los dos aprendan a mirarse, a contemplarse, uno de los aspectos lindos de la sexualidad, espiritualidad es la contemplación, cómo en un vínculo sexual y genital nos podemos contemplar sin hacer daño, es decir, con el respeto de la mirada hacia el otro, porque es que esa es la cosa, entonces, ¿dónde está la espiritualidad? No es solamente el rezar, como dicen ustedes, sino en la conexión, ahí es donde está la clave, cómo me conecto con el otro, pero en ese espacio de respeto por el otro, de los valores del otro, teniendo en cuenta la empatía, esa conexión con eso algo superior que todos tenemos, nos ayuda a tener la conexión con el otro, con el hombre o con la mujer, de una manera mucho más sagrada. Por eso es que cuando las personas tienen sexo por tener sexo, después se sienten vacías, después se sienten utilizadas, después sienten que quedó como ahí, como un sinsabor, que es más o menos como un desagrado total por la otra persona y por sí misma, porque ya se dieron cuenta que después de esa relación, que digamos en ese momento fue tan fogosa, fue como tan por encima de cualquier cosa, fue solo momento, después nos damos cuenta, pero si yo ni siquiera conozco a esta otra persona, si yo no sé ni siquiera de dónde llegó, para dónde viene, para dónde va, cuáles son sus sueños, cuáles son sus, como digamos, como sus expectativas de vida, cómo se respeta como persona o ella como persona y qué es lo que quiere como ser humano para trascender en la vida. Y con un tipo de encuentro de esos, ahí es cuando las personas empiezan a quejarse, no le encuentro sentido a mis relaciones, mis relaciones no van para ninguna parte, me siento asqueada de mí misma y eso es lo que no podemos permitir. Yo creo que es muy importante que nosotros hagamos un encuentro íntimo, lo que siempre he dicho constantemente, es muy importante reconocer qué pasa dentro de nosotros, ahí es la mayor conexión espiritual es con uno mismo, ahí es donde usted no necesita ir a ningún lado, usted lo tiene adentro, entonces cuando tú dices sobre la meditación es eso mismo, es adentrarme en mí y descubrir esa luz o ese ser superior dentro de mí. Cuando nosotros logramos encontrar nuestra espiritualidad, podemos ver en el otro, lo podemos ver con amor, mientras nosotros no tengamos amor por nosotros, no podemos ver al otro con amor ni con respeto, por eso es muy importante interiorizar, o sea, para mí es la base más importante y yo la vivo así, o sea, yo no voy a ningún lugar, para mí es un momento de introspección, de análisis de mis situaciones, del por qué suceden ciertas cosas, por qué me molestan otras, porque lo que tú dices, si una persona por ejemplo viene de unas heridas emocionales, donde hubo abuso, donde hubo ciertas circunstancias, es muy difícil uno pedirle a esa persona una mente demasiado abierta para intimar, por eso es importante que se trabaje al respecto para poder tener una buena relación de pareja. Así es. Aleja, mira, incluso qué bueno sería, tú que manejas tanto esa parte pues de la espiritualidad y las conexiones con lo que nos rodea, que le pudiéramos decir a las personas, bueno, entonces si yo quiero fortalecer mi espiritualidad y tener una conexión de mi parte sexual, espiritual y el amor, o sea, a qué podemos recurrir, porque es que de verdad que eso fue lo que me pasó a mí el año pasado, y yo decía yo, entonces yo qué hago, por Dios bendito, o sea, es como dónde podemos encontrar esa conexión, haciendo qué, por ejemplo. Mira, yo tuve un taller, por ejemplo, el día viernes sobre masaje sensual y relajante, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos talleres? Cosas tan simples como poner a parejas a que se miren frente a frente durante cinco minutos es impresionante, o sea, no estamos acostumbrados a mirarnos a los ojos, y el espejo del alma son los ojos, y si nada más uno hace el ejercicio de mirar a alguien, tú vas a ver tu propio reflejo en los ojos del otro.